Somos Carina del Pardo y Mirta Siaponi, trabajamos en el grupo de gestión social y ambiental y lo que estamos haciendo es ingresar muestras que fueron tomadas en campos de productores que corresponden a la zona de Zárate a San Nicolás, que es lo que abarca nuestro territorio. Nos dedicamos a la parte de investigación y específicamente este productor o estos productores a los que les vamos a hacer las muestras, les hemos tomado análisis de muestras de aguas y de suelos y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esa tarea que es la que nos corresponde a nosotros dentro del marco de los proyectos de INTA.